Amigos de Revista de Sociedad, capítulo de felicitaciones. Seguimos que si ustedes celebran el seu santo aniversario o cualquier otro menester, donen por felicidad por parte del equipo de Revista de Sociedad, pero de manera especial, en el Super Miss, volen felicitar a Cristian García, a Ángel Raga, a Patricia Moreno, a María Tomás, a Elisabeth Genovés, a Núria Pérez de Loma, a Morgan Láserri, un gran beso, Monce Catalá, por favor, un beso desde Revista de Sociedad, y al rocker Emilio Solo, a todos ellos, un beso y un abrazo muy fuerte desde Revista de Sociedad. Y ahora, parlem de Festa, Cultura y Tradiciones en Pense Festa.